La Asamblea del Departamento de Arauca aprobó en su tercer debate el presupuesto de la Gobernación de Arauca para la Vigencia 2021. El día de hoy, 30 de noviembre, pues el principal proyecto que se acaba de aprobar es el correspondiente al que fija, el proyecto de ordenanza que fija el presupuesto de la Vigencia Fiscal que corre desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Este presupuesto fue aprobado por alrededor de 319.425 millones, de los cuales 285.000 millones corresponden al nivel central de la Gobernación, tanto funcionamiento para inversión, aproximadamente en funcionamiento serían 45.000 millones y para inversión 242.000 millones. Y para las cuatro entidades que hacen parte del nivel descentralizado de la Gobernación de Arauca, el presupuesto rondó cerca de los 33.781 millones. El secretario de Hacienda Departamental de Arauca, Daniel González, manifestó que el presupuesto es muy poco para el próximo año. Realmente es un presupuesto que si vemos las necesidades y vemos el histórico de lo que ha sido destinado a financiar gastos de inversión, si resulta un tanto inferior a lo que se había destinado a la financiación de diferentes sectores en cuanto a inversión tiene que haber. Pues esto, si tenemos en cuenta que ya no existen fuentes como los desahorros del FAE y otras fuentes que eran muy importantes y que financiaban los gastos de inversión del departamento. No obstante, pues nosotros estamos a espera de que ingresen algunos recursos por el desahorro que se espera realizar próximamente del desahorro del FOMPED. Y así mismo tengamos que nuevamente asistir a la Asamblea o nuevamente, pues no sé si convocar, hacer un llamamiento a sesiones extraordinarias en los primeros dos meses del año o esperarnos hasta que inicien las sesiones ordinarias en el 2021 y adicionar estos recursos correspondientes al presupuesto 2021. El funcionario aseguró que a partir del 2 de diciembre se convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental. En sesiones extraordinarias en diciembre sí hay, ya precisamente hoy hicimos llamamiento a sesiones extraordinarias para presentar cinco proyectos de ordenanza. Este llamamiento se hace a partir del 2 de diciembre al 14 de diciembre de 2020. Y esperamos en estos proyectos pues adicionar presupuesto con ocasión de vigencias, de recursos correspondientes a vigencias aspiradas y adicionar otros recursos que hay tanto de sector educación y otros para gastos de funcionamiento, principalmente FOMPED y otros proyectos de inversión. Y asimismo pues solicitar autorización para constitución de vigencias futuras y otros proyectos de inversión relacionados con donaciones y con la adopción del plan de desarrollo de extensión agropecuaria. Ahora la ordenanza aprobada del presupuesto del Departamento de Arauca pasará a sanción del gobernador de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!